¿Dónde están las chicas que tienen un amor imposible? ¡En qué digo, mujeres! Yo quiero cantarles esta canción a todos esos amores imposibles, ¿sí? ¿Se puede? ¡Salud! ¿Dónde están las cervecitas? Arequipa, Cerro Colorado Levanten su cerveza Levanten su cerveza y vamos a brindar por el amor ¿Sí? ¡Salud! ¡Para ti! ¡El amor imposible llegó! ¡El amor imposible llegó! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para ti! Mi señor Jópez, Cerro Colorado Muchísimas gracias, señor Jópez Por estar con su señal ¡Ay, qué romano! ¡Ay, con mis brazos me voy a cantar! ¡Ay! Es una locura Es decir Que no te quiero Evitar Las apariencias O volviendo en milencias Más no hay que seguir dirigiendo Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que Dios Ya no más te dirás Que yo vuelvo en el cielo Yo te quiero Más que todo Es así Que no te quiero Me ayuda a hacer lo colorado Ahí están las mujeres enamoradas, me ayudan a cantar Ayúdenme a cantar esta palabra Yo quiero, yo quiero que conozcas más de mí ¡Chica Sobrino! 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 No sientas que te quiero asumir 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 No sientas que te quiero más que mí No se escucha, no se escucha, no se escucha No se escucho, no se escucho No se escucho Ahora sí Ahora sí No se escucha, no se escucha 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién es tu mamá, los hombres o las mujeres? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!